No, no creo que trene ¡Oh! ¡Trenó otra vez! ¡Buenos días del Derecho! ¿Cómo están? Bienvenidos a temas de vlogs Ya editamos un vlog Subimos otro vlog Grabamos... Ah, no Ya editamos un vlog Subimos un vlog Editamos el de Derecho Enrique, el del Buen Fin Editamos otras cosillas Fuimos al gimnasio, desayunamos Y apenas son las 11 de la mañana ¿Cómo ves, Anderita? Muy bien Excelente, pero ahora le voy a enseñar un cachito de lo del Buen Fin A ver qué opin... ¡Olé, madre! Y luego esta foto que Laura tomó Desenfocada Esta otra foto que Laura tomó Desenfocada Y esta última foto que Laura tomó Ultra desenfocada Pero podemos sacar Una foto del video Ya estaba a punto Hacer una broma A mi mamá Iba a tirar esto por las escaleras Y gritar ¡Aaah! Y tirarme las escaleras Y que mi mamá saliera corriendo Pero como tiene problemas de corazón No se me vaya a infartar ahí Cuando me ha tirado así ¡Aaah! Pero tenemos un experimento Para estos vlogs Anderita dentro de sus curiosidades Como fueron esas bolitas Compró este gel Que no sé para qué iba a usar Y lo vamos a regresar a estos botes Pero voy a buscar en internet Con experimentos con gel A ver qué podemos hacer Interesante con esto Mati iba a hacer una broma Pero me retracté Iba a tirar los botes Y yo me iba a tirar así Aquí, así en el suelo Así Así Y tú ibas a salir de ahí Y iba a hacer así Como de ¡Aaah! No, y el golpe ¿Se hubiera oído que te caes? No, iba a hacerlo No lo hice O sea, me retracté Porque dije No, ¿qué tal que le da un infarto ahorita? Porque con eso de la presión baja ¿Qué tal que se nos...? ¿Cuál baja? Pues tu presión Tu presión baja, mamá ¿Qué hago? Con una cachorra ¿Qué hago, mamá? Hazla que... No No me acuerdo Estoy intentando convencer a Larissa Que como de costumbre está bostezando Que se pare en mi espalda y me la truene Pero no quiere Dice que tiene mucho frío Pero es que, no sé Como que la siento tensa Ya suena así Como que algo te pise duro Así que va a estar ¡Trac! 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 Y listo! Ya le dije que le traiga unos calcetines gordos Sus pantuflas Masaje en el pie Y no quiere... No, no, eso no Que tengo que irle aumentando la apuesta A la guacha Para que diga Que sí Que no quiere quitar sus zapatos Porque dice que le va a dar frijol Entonces, Lau No ¡No! Lau, mister Es rápido Entonces, Lau Es que siempre me quitas tiempo Ay Siempre Lau, hazlo por los deltadianos ¿Por qué por ellos? Mira, si prendieran tu cámara Y te espiaran el gobierno Eso es lo que verían Por eso tengo una etiqueta que dice Protégete Protégete Exacto Pero sí, vean Qué interesante, ¿no? Si hay que protegerse ¿Ven esto? ¡Aaah! Ya lo vieron Entonces el gobierno a lo mejor te espía, Lau No, no puede ¿Cómo? Porque se puede meter a tu micrófono Y con las ondas de sonido Crea una imagen Cuando rebotan a tu micrófono Y en tus bocinas No, porque si me sacó el muco Ya no se escucha Mika yo creo que sí escucha Eso es verdad ¡Ew! Ahí sí escucha ¡Ew! ¡Ew! Entonces, Lau Entonces, Lau ¿Qué opinas? Yo opino que te dejes de tronar la espalda No, no es que me la trunes Quiero que la pises Para que los músculos como que se relajen No va a tronar No, no creo que truene Entonces, Lau Hashtag Entonces, Lau Se te acabó La fiesta La oportunidad Hashtag Chocaste con el muro de Beltenrique Trae mis cosas a lo mejor ¿Qué cosas? Pues mis... ¡Ay! ¡Ay, guácala! ¡Qué grotesco estás haciendo este vlog! ¿Dónde están tus calcetines, Lau? Estos, los de izquierdas también Así no te va a dar nada de frío Ya me dejó no ponerle pantuflas Y él todavía no sé Justo paré la grabación Y hice bueno, de buena onda, ¿no? Ajá Se va a salir Mika de su cueva Pues sí Ya se salió, mira Todo bien, Mika No te preocupes Estamos nada más haciendo un cambio de calcetines Puedes volver a dormir Todo es por el bien de mi espalda, Laurister Y mira, Mika ya se salió completamente Porque olía a quesito ¿Huela a quesito, Mika? Sí Mira, huele ¡Ew! Mika, ¿qué está pasando con este video? Guácala O sea, yo este nivel me he puesto Pues no sabemos, no sabemos Es que hasta que no lo lavaron bien ¿Vean que se olía feo? ¿Ya viste? Lo dijo Mika No dijo No dijo Guácatelas de pollo ¿Está listo? Ah, sí, Mika Sí, sí Empieza ahí, exacto Se me va a botar la vena Como de costumbre en estos videos Una, dos, tres Oh, tronó Ay, ya ves cómo se relajó Qué delicia Oh, qué rico Tiene su piel muy aguada Se llama grasa Oh, qué delicia Oh, sube Sube No, pero espérame Tú puedes De verdad Es como una plástica ¿Por qué no truena ahí? ¿Que no truene? ¿Por qué no truena? Ah, pero seca el aire A ver, vamos a hacer así No, necesito toser Necesito toser Quítate Quítate No, porque me cuesta mucho trabajo Su piel Es que necesito que lo hagas Pero como que Como que aquí Ok Pero es que no Pero a ver si quieres Si quieres solo un pie Pero espérate No, espérate Ay, está hasta mojado De mi vago aquí Ay, está tronó Yo estaba tronando Sí, pero me caí Es que hubo un duro a la piel Ay, tu garra Me clavó el dedo gordo Ay, sí No, no Sintí tu dedo gordo Así entrar hasta Lo más profundo De mi columna vertebral Fue Mickey Probablemente si alguien De huesos está viendo esto No creo que Este pensando bien de nosotros Me vio la enoja Todo este tiempo, ¿verdad? Qué asco Así, así, sí Da unos pasos Da unos pasos Uf Sí ¿Pesa mucho? No, bueno, sí O sea, no, pero sí ¿Pero ya tronó, no? Ah, pero es que se siente La relajación muscular Que no parezca Que esté relajada Es que siento que Se te va a doblar Así la peli Mugú Entra Entra Mi cara No hay Ah, lo hay Ah, y listo Es Ah Uf Se lo recomiendo Deltodianos Es un masaje Tailandés O no sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman esos masajes Que se agarran como En unos cables Y te dan masaje ¿Ahora lo que querías Todo este tiempo? Mica, no, déjame aquí descansar Excelente masaje Deltodianos Uf 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 Renací, mamá No sabes qué rico Tronó esa espalda ¿Te tronó? Uf 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 Ay ¿No sabes cómo te cantó mamá? Sí Se me gusta No lo arreglas mamita Estamos regresando de nuestra corrida nocturna Por eso tenemos el outfit Acá deportivo De hecho me quité la playera Me puse otra porque ya estaba mojada Y no me quiero enfermar Para que me crean Aquí está Y Miquita sigue con pila No lo puedo creer Mica Vamos y te acaba 40 minutos corriendo Deltodianos Media hora en la mañana Y Mica Sí Como si se hubiera despertado Hace media hora Cuando fue hecho con Mica Te va a pegar Te va a pegar Oh Oh Ay no ¿La recuperaste? No Yo te la quité Vamos a volar, siento Oh Me ganó Muy buena, jugadores Muy buena Muy buena Suelta la hora Hago yo Oh 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 no La lleva La agarró Mica cada vez es mejor portera Como se pueden dar cuenta Pero yo cada vez tengo más sueño Así que nos vemos mañana 42 Síganme en todas Y con las rosas Que están ahí abajo Soy Delta Enrique Descansen Vamos a terminar con un gol Hacia el agua No Gool Túnel 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 48 horas Estando en el agua Quedó así Gigantesca La cambié La cambié De esa cosa Porque ya no cabía Del termo en que estaba La pasamos a Una vasija más grande Y así fuimos cambiándola Hasta que llegó A este tamaño O sea No puedo creerlo O sea Puedo casi meter mi cara en ella Y no pasaré absolutamente Amén